¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y hoy es un día muy especial, 17 de noviembre, por fin la plataforma Disney Plus llega a Latinoamérica. Vamos a echarle un vistazo rapidito, hacer un recorrido a lo que es la plataforma y revisar cómo están divididas las secciones y a ver qué hay. Vamos a orgar un poquito. Yo la verdad amigos, ustedes ya saben porque lo he hablado muchas veces en el canal, soy un gran fan de Disney y la verdad que venía esperando hacía rato el famoso Netflix de Disney, donde tienen no solamente lo que es el material de Disney, sino que tienen todo lo que es Disney, todo lo que es Pixar, todo lo que es Marvel, nada menos, todo lo que es Star Wars y todo lo que es los documentales de la National Geographic, lo cual es mucho también. Acá tenemos las primeras cinco secciones que tenemos, ni bien empieza, bien abajito de acá de las recomendaciones de las películas, son las distintas marcas. Bueno, vamos a arrancar por la primera, obviamente. Vamos directo a Disney y vamos a ver cómo está dividida esta sección. Mira ahí, empieza ahí con el castillito, qué cosa hermosa, por favor. Bueno, y tenemos el remake de La Dame y el Vagabundo, bueno, lo nuevo de High School Musical, esta película de Beyoncé que, no sé si por ahí la vemos. Bueno, muchas películas. Estas son las cosas, el contenido más bien nuevo, como esta película Stargirl, esta película del perro con William Dafoe, que la tengo pendiente, por fin la voy a poder ver. Mira, acá tenemos de Walt Disney Animation Studios, ok, el estudio principal de animación, donde tenemos los hits más emblemáticos, bueno, Frozen 2, El Rey León, Aladdin, La Bella y la Bestia, Lily, Stitch, Bambi, bueno, todos los clásicos, ¿no? Todo lo que es del estudio de animación. Walt Disney Animation Studios. Hermoso, mirá, mirá, la cantidad de material que hay. Más películas animadas, o sea, generalmente películas que no están hechas por el estudio principal, ¿no? Como las secuelas o las películas que tienen el sello de Disney, pero no necesariamente son películas de Disney per se, como por ejemplo, claro, las secuelas de Aladdin o la secuela de Stitch, la secuela de Tierra de Osos. Acá tenemos las series de Disney Channel, que nos interesan las películas live action, que tampoco es como que uno se muere de ganas. Bueno, hay cosas buenas, ¿no? Están las películas de Narnia, fueron incluidas, muy bueno. La del Príncipe de Persia estaba buena. Bueno, las películas de los Muppets siempre son bien recibidas. Bueno, ahí tenemos la clásica, la original de Mary Poppins, la secuela de 101 Dálmatas. Qué bonito, mirá, recuerdos de los 90, películas de Disney Channel, Mickey Mouse a lo largo de los años. Eh, muy bueno esto. Hasta lo más moderno, que son los Mickey Mouse cortos, que son los que están saliendo ahora. Muy bien, muy bien esta sección. Series Disney Junior, Disney Nature, documentales de Disney, mirá. Muy bueno esto, eh. Todo lo que es los cómo hicieron las películas, la historia de los animadores, la historia de Walt Disney. Y bueno, la cerecita del postre, Disney Retro. Todo lo que es los clásicos clásicos de antaño, de la época en la que Walt Disney era el director de la compañía y quien animaba y toda la cuestión. Hermosísimo, la verdad. Respecto a lo que es la marca Disney, acá encontré una sección que es, para mí, la más copada de todas. Se llama Disney a través de las décadas. Y te tiene todo ordenado por décadas, ¿ves? Los años 20, los años 30. El primer corto, mirá, el clásico, el barco de vapor Willy, con la primera aparición de Mickey Mouse del año 1928. Esto tiene 92 años. Casi 100 años tiene este corto. El taller de Papá Noel. Bueno, todos los clásicos. Mirá, mirá, estos clásicasos de los años 20 y 30, cuando el estudio de Walt Disney era verdaderamente revolucionario a nivel mundial en cuanto a sus técnicas de animación y de narración. Acá tenemos este corto que se los súper recomiendo. Ocho minutos dura nada más. El patito feo es de 1939 y es, les digo, una puñalada en el bajo vientre de ocho minutos de duración. Mirá que en los años 40, bueno, clásicasos. Qué buena década también. Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, Los Tres Caballeros. ¿Se acuerdan de esta? Era buenísima. Milagro en la calle 34, porque están las películas live action clásicas también. Mirá, la original del Jinete Sin Cabeza. Las aventuras de Aikahood y el señor sapo. O sea, la película de Tim Burton con Johnny Depp del Jinete Sin Cabeza, en realidad está basada en este cuento, que es un cuento clásico, pero la primera adaptación cinematográfica había sido de Disney y había sido animada. Pensar que uno creía que iba a ser algo de terror. Bueno, sí, es oscura, bastante oscura y tétrica y creepy, pero no de terror, terror. Vamos a los años 50. Mirá, ya conocemos a Chip y Dale, La Cenicienta, La Isla del Tesoro. No se olviden de La Isla del Tesoro, que esta es la película live action del año 50, y luego Disney volvería a contar esta historia. Alicia, Peter Pan, mirá, 20.000 leguas de viaje submarino con Kirk Douglas. Dos horas y siete minutos de la historia de Julio Verne y protagonizada por Kirk Douglas. De lujo. Disney también, de forma animada, volvería a contar esta historia. A ver quién es el primer despierto en ponerlo en comentarios. La dama y el vagabundo. Bueno, qué decir, ¿no? De mis favoritas absolutas de 1959. La bella durmiente. Hermosísima película. En los años 60, mirá, tienen la temporada completa de La Marca del Zorro. El mismo zorro que vemos todos los días en Canal 13. Al mediodía está completita. Acá también en Disney+. La noche de las narices frías. Me encanta que tenga el título latinoamericano original que tuvo en su momento. De toda la vida. Es una película del año 61, que claramente el título original es 101 dálmatas. No sé por qué en Latinoamérica la estrenaron como La noche de las narices frías. Igual es un título hermoso, suena muy lindo, engancha, suena a cuento. Nada, otro peliculón también para revisitar. Mira, esta es una que no sé si muchos de ustedes la tienen presente. Juego de gemelas original de Parent Trap. ¿Se acuerdan la película con Lindsay Lohan? Bueno, esta es de 1961. Miércoles dura dos horas y nueve. Larga. Bueno, las gemelas separadas al nacer. Igual que la película de Lindsay Lohan, pero bueno, del año 61. ¿A que no sabías que era un remake? Mira, ahí tenés. Hermosísima película. La espada en la piedra. Bueno, en Europa la conocen como Merlín el Encantador. Hermosa. Qué pedazo de película La espada en la piedra. Maravillosa. Del año 1963. Y tiene una de las escenas también más desgarradoras en cuanto a tristeza, que es cuando Grillo se convierte en ardilla y conoce a una ardillita que se le enamora. Por favor, esa escena es también, es un golpe debajo del cinturón. Muy duro, muy duro, pero es una gran, gran película. Muy buena. Y miren, acá hay una película que también años más tarde tuvo un remake, que acá se llama El viaje increíble del año 1963, que son dos perros y un gato, o sea, tres mascotas, que se enfrentan a la majestuosa naturaleza porque se pierden y, bueno, tienen que regresar a casa y encontrar a su familia. Bueno, varios años después volverían a usar el mismo concepto. Pero bueno, yo esta, por lo menos del año 63, no la vi nunca. Por eso les digo que está genial toda esta sección de clásicos para revisitar aquellas películas o ver por primera vez aquellos clásicos de Disney que nunca viste. Mirá, está Mary Poppins, La novicia rebelde, bueno, El libro de la selva. Y miren que entre medio hay un montón de películas que no estoy nombrando porque la verdad que no las vi nunca, no las conozco. Bueno, esto voy a aprovechar para verla también. Mirá, Cupido motorizado, el original, de Herbie a toda máquina. Vámonos a los setentas. Mirá, empezamos con Los aristogatos, después seguimos con Robin Hood, la secuela de Cupido motorizado, La montaña embrujada, también una versión del año 1975 que años más tarde tendría el remake con La roca. Esa cosa de Disney de querer hacer películas sobre las atracciones del parque, ¿no? Bueno, fíjate cómo en los años setenta incluyen Star Wars, la original. Bueno, de la misma manera que habían incluido La novicia rebelde, porque tampoco en realidad no es una película de Disney y es de la Fox. Bernardo y Bianca, qué hermosa peli también, muy buena, muy buena. Las aventuras de Winnie Pooh, hermosa también. Después salió una secuela de La montaña embrujada, la primera película de Los Muppets, de los años setenta, imperdible. Esto es oro puro, ¿eh? Esto es Jim Henson en su mejor momento, chicos. Bueno, vámonos para los ochentas. Vemos que está todo mezclado lo que es Disney y Fox porque veo acá por lo que es las décadas que continúan. Pero bueno, ellos ahora ya son dueños de todo. Así que bueno, en los ochenta podemos ver ya arrancamos con El imperio contraataca. Otra más de Cupido mortorizado. El zorro y el sabueso. Quieren algo para sufrir, para llorar como condenados. Vean El zorro y el sabueso. Bueno, Tron. ¿Alguien vio la película Tron? El regreso del Jedi. Splash con la escena en la que le censuran las nalgas a Daryl Hannah. Qué tontería eso. Esta es una gran, gran película animada de Disney del año 1985, que es El caldero negro o El caldero mágico, como se la conoció acá. Muy oscura, la película muy creepy, muy terrorífica, podríamos decir por momentos, con villanos que parecen, pero te digo, un nene chiquito o nena lo ven hoy en día esta película y se pueden acojonar bastante. Pero es muy buena, tiene una calidad de animación y unos efectos increíbles. Pero la película en su momento fue un fracaso total de taquilla. Regreso a Oz, es una secuela que hicieron del Mago de Oz en los ochenta, muy bizarra. Ya vean el aspecto nada más acá del espantapájaros. Es bien ochentera, bien bien loca esta película. Tiene muy poco que ver con la película original del Mago de Oz, pero se las recomiendo. Es bien bizarra, bien de los ochentas. Vamos a acelerar un poco. Oh, mirá, yo quiero acelerar y me encuentro con los osos gomi. Pero yo veía esta serie permanentemente, seis temporadas. Qué cosa hermosa, por favor. Era increíble, esta serie me encantaba. Qué lindo, qué lindo. Con Ricardo Silva cantando el opening y ya me voy a poner a mariconear acá en cámara. ¿A vos te parece? Es que ahora empezamos a ver todas las cosas que yo sí vi en la infancia. Mirá, el primer, el corto original de la lámpara, ¿no? El primer corto de Pixar, el de la lamparita. La lámpara bebé encuentra una bola para jugar, que es la mascota de Pixar. Qué grande, mirá, incluyeron Willow. Qué bueno, qué boludo, claro. Es de Lucasfilm. Bien, gran película, gran película de fantasía. George Lucas quería ser el Hobbit. No pudo, no tenía el presupuesto, no tenía los derechos y dijo, bueno, voy a hacer otra cosa con enanitos y terminó sacando Willow. Muy linda película, muy buena. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La Sirenita. Bueno, acá llamamos a una que fui personalmente a ver al cine cuando salió. Querida encogía a los niños. Fui personalmente al cine a verla también. Qué película flashera, qué espectáculo fue ver Querida encogía a los niños en el cine. Impresionante lo que eran esos efectos, lo que era todo el tema de los objetos gigantes, los objetos pequeñitos. Era espectacular, la verdad. Mirá, qué genial también. La serie completa original de Pato Aventuras. Tres temporadas. Qué buena serie. Buenísima, buenísima serie. Oliver y la pandilla. Muy linda película también. O Sopa de gemelas, que no es The Parent Trap, es otra. Una con Bette Midler. Muy buena, muy buena también. Esta me acuerdo también de las primeras películas que he rentado en VHS cuando se pusieron de moda los videoclubs. Qué genial, la serie de Chip y Dale, los rescatadores también. Cómo me gustaba esto y tenía este el juego de Family. También muy lindo. Muy bueno, muy buena. Tanto esto como Pato Aventuras, como Los Aventureros del Aire, que no la vi, no la veo por acá. A ver, Aventureros del Aire, no la veo. De los 80, por ahí nos la tomamos acá en los 90. Eran hechas por un estudio de Disney que estaba en Francia. Era un estudio de animación francés. Por eso tenían también como un sabor distinto. Chip y Dale, Pato Aventuras, Aventureros del Aire, El Pato Darkwing. Tenían como otra onda. Eran personajes de Disney, pero le daban como otro estilo. Y era porque eran dibujados por franceses. Bueno, vamos a los 90. Mirá con qué abrimos. Acá de joyitas de Fox, como Edward Scissorhands, mi pobre Angelito. Las últimas películas animadas de Disney antes del Renacimiento, que en realidad pertenecen al Renacimiento, pero no son generalmente contadas. Que es Bernardo y Bianca en Cangurolandia y la película de Pato Aventuras, que ambas películas son muy muy buenas. Bueno, Colmillo Blanco, qué pedazo de película. También esta me acuerdo de haberla visto en su momento. Mirá, de 1991. Muy buena, muy recomendada. La Bella y la Bestia, qué decir. Bueno, acá está El Pato Darkwing, muy bien. Mi pobre Angelito 2. Querida Grande al Bebé. Esa ya no estaba tan graciosa. Aladín. Uy, mirá la serie animada de los X-Men, espectacular. La Sirenita, qué sé. Ah, la serie de La Sirenita. No estaba tan bien. Tres temporadas estuvo igual, pero... Mirá, papá, por siempre. Claro, mezclan todo lo de Fox. Mezclan todo lo de Fox y hay cosas muy buenas igual. Las películas de cambio de hábito, aguante. Mirá, La Pandilla, El Extraño Mundo de Jack, Los Tres Mosqueteros. Uy, hay muy buen material. Y acá está, lo que les dije antes, ¿no? Acá está volviendo a casa un Bulldog, un gato y malayo, un Golden Retriever, que se pierden de su familia y tienen que volver a casa. Esta ya es de 1993. O sea, como unos 30 años después de la original. Pero de esa peli, al mejor estilo Mi Pobre Angelito, después sacaron una segunda y ya medio había perdido la magia. El Rey León, qué grande. Pulgarcita. No, qué buenas películas. Qué lindo que fue en los 90. La puta madre, boludo, qué bueno. Gárgolas, no. ¿Están todas las temporadas? Tres temporadas. Qué buena onda. Había una película también de gárgolas. Había un telefilme. ¿Estará? Qué buena serie, boludo. También una calidad de animación. ¿Se acuerdan del juego de Sega de Gárgolas? Bueno, y estas series animadas que, sin dudas, el mejor Spider-Man de todos. La serie animada 1994. Hermosísima serie. La serie de Iron Man estaba muy buena también. La de los Cuatro Fantásticos, más o menos. Pero estaba bien también. Hay de todo muy, muy buenas pelis, ¿eh? La verdad que películas que ni me acordaba que estaban ahí. Acá está el remake live-action de 101 Dálmatas. ¡Uy, Dios mío! El papelón que le hice pasar a mi madre cuando me llevó al cine a ver esta película de Francis Ford Coppola. Lo que lloré, lo que sufrí, lo que putié. Me tuve un ataque de ansiedad, pero un ataque de histeria y de ansiedad totalmente mal quedé. Yo fui a ver una comedia y me apuñalaron en el bajo vientre. Y eso no se hace. Uy, mirá, acá está... Es verdad que sacaron los de Disney y fueron los que hicieron la película de Mr. Magoo con Leslie Nielsen. Si alguien tenía que hacer a Mr. Magoo, era Leslie Nielsen. ¿Cómo gasté Dr. Doolittle cuando salió? ¿Cómo me gustaba esa película? Qué gran, Eddie Murphy, siempre cumpliendo. Bueno, están todas las secuelas también de las otras que salieron durante los 90. Los demás clásicos. Acá está el remake de Juego de Gemelas. Ahí pasaba Mulan, la serie animada de Hércules. Mirá, terminamos con Star Wars. Mucho, mucho por ver de los años 90. Y vamos a los 2000 y nos quedan dos décadas nada más. Arrancamos con X-Men, Las locuras del emperador. Muy buen material también. Acá había mucha secuela también. La Dama y el Vagabundo 2. Cosas como... Lilo y Stitch. Tarzan 2. El Jorobado 2. Cenicienta 2. Peter Pan 2. Esta estuvo bien. Esta me gustó, me acuerdo. Estaba bastante bien. Mirá, qué grande Nemo. Qué buena película Nemo, boludo. Por favor, qué buenas pelis. Arrancamos con las de Piratas del Caribe. Ya en los 2000 fue cuando llegaron. Qué buenas pelis. Los increíbles, mirá. Qué gran injusticia fue como cancelaron estas pelis, loco. Qué buena que estaba. La leyenda del tesoro perdido. Me encanta esta y la segunda. A ver qué hay del 2010. Ahí está Narnia 3. Ya enredados. Acá arrancamos full, full, full con lo que es el estudio de animación en 3D. ¿No? Con Cars. Uy, mucha cosa de Disney Channel. Ya no me gusta tanto. Alicia. Qué mal que la pasé. Cómo no me gustó esa película. Por favor. El Príncipe de Persia. Muy buena. Una Tron Legacy maravillosa. Ya esta década no me enloquece tanto. Yo por ahí me quedo con... Bueno, sí. El material de Fox de este año, sí. Pero de Disney me quedo con... Bueno, con las décadas que estábamos pasando antes. Hay mucho material por repasar. Por recuperar. Por ver. Por ver por primera vez. Mirá, Valiente. Muy buena. Este corto es muy lindo. Muy lindo este cortometraje. Está hecho con una técnica de animación estilo 2D, 3D, medio cel shading, medio raro. Pero la verdad que es muy, muy lindo este corto. Bueno, es impresionante lo que hay. Hay de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Hay una secuela de enredados? Ah, nueve minutos dura. En la boda entre Rapunzel y Flynn. Mirá, no la vi nunca este corto. Bueno, genial. Me encantan enredados. Esta película, Red Tails, es una película de Lucasfilm basada en un escuadrón, que son los Red Tails, que son los Tuskegee Pilots eran, que era un escuadrón de negros de la Segunda Guerra Mundial, que es una historia que no es muy conocida y la verdad que está increíblemente buena la película. Muy, muy buena. Y es de Lucasfilm, ¿ok? Una película de la Segunda Guerra Mundial con unas escenas de ahí de los aviones, tipo los combates aéreos de los aviones, que están increíbles. Y la peli está producida por George Lucas mismo. Muy, muy buena. Creo que es de lo último que llegó a ser George Lucas con dentro de Lucasfilm antes de venderla. Bueno, ya hay mucha película de los perritos. John Carter, qué buena película. Es muy infravalorada, en mi opinión. Este corto de Mickey es genial, porque es moderno y está todo dibujado estilo clásico y era para ver en el cine en 3D. Y me acuerdo que fue espectacular ese corto con todo ese estilo clásico, pero con los efectos 3D quedó muy, muy bien, muy bien. Bueno, en esta última década ha habido de todo. Acá ya te metemos, ve todo lo de Star Wars, todo, todo. Acá hay mucho de todo ya en estos últimos 10 años, porque no nos olvidemos que fue cuando Disney, en la década en la que Disney compró todo, compró todo el resto de las compañías. Yo tener gran compañía, él tener gran compañía, ahora ambos tener muy gran compañía. Bueno, y acá en el 2020, ¿qué hay? Bueno, está unidos. Mirá un homenaje a Chadwick Boseman. Habría que echarle un vistazo, eh. Tributo a un rey. Salió, bueno, ahora hace poquito, claro, si él falleció hace muy poquito. 39 minutos, un documental. Está bien, no hay nada mal. Este, nada mal, hay que echarle un vistazo. La verdad, muy buen actor, se fue muy joven. La película de Beyoncé, de Black is King, que está inspirada en el Rey León. Bueno, y un montón de cosas que se han estado estrenando acá del año 20, que es, bueno, la mayoría todo material original para la plataforma, ¿no? Como esta película, como los cortos, el corto de Forky. Como si a alguien le llamara mucho la atención ver algo de Forky, pero bueno. Ay, Dios mío. Escúchame, ¿en serio? ¿Este es quien yo creo que es? Déjate de joder, boludo. ¿Un documental narrado por Fito Paez? ¿Quién quiere ver eso? ¿Qué es esto? Zenimation. Walt Disney's Zenimation. Desconectate, relájate y refresca tus sentidos durante un momento de mindfulness con Zenimation de los estudios de animación Walt Disney. Ya sea el llamado del mar a la bebé Moana, Ana y Kristoff caminando por el bosque helado, o Hiro Hamada y Baymax volando sobre San Fran, Tokio. Estas escenas icónicas se convierten en una experiencia auditiva sin igual. Ah, mirá, es bueno que es como una versión, este... Ah, como cosas para tener de relajación, ¿no? Mirá, agua, pasajes urbanos, descubrimiento, vuelo, exploración. Che, me gusta esto. Son como videoclips, como montajes temáticos con escenas de las películas. Me encanta, boludo. Me encanta, me encanta, me encanta. Astrológico, decía. Bueno, ¿qué más hay? Vamos a Pixar, vamos a chequear todo, todo de Pixar a ver qué hay. Todas las películas quiero ver. Bueno, están todas las de Toy Story, todo lo que es de Toy Story también, porque están todos los cortos originales, Pixar en la vida real. Mucho material, ¿eh? Muchos cortos, mirá todos los cortos de Pixar que hay. Impresionante, todo es primerísimo, esto es gama, primerísima gama. Mirá todo el material de Cars que sacaron. Qué manera de vender autito de juguete, mamita querida. Héroes inesperados, Pixar a lo largo de los años. Mirá, claro, acá está toda la evolución de Pixar. Increíble. Pero vamos a ver las películas, esto quiero ver. Películas, Monster Scene, Carp. Uh, mirá, boludo, Ratatouille, Nemo. Qué lindo. Bueno, más o menos. Wall-E, qué lindo Wall-E. Bueno, vamos a ver Marvel. A ver qué hay. Universo cinematográfico. Mirá toda la presentación, ¿eh? Bien, dividido por fases. Muy bueno. Fase 2 ya eran 5, 6 películas. Fue la fase 2. Fase 3 ya fueron 6, 7, 8, 9. 9 películas fue la fase 3. Por orden cronológico las podés ver. Según cómo debería estar acomodado en la historia, ¿no? Capitán América. La Capitana Marvel. Iron Man, Iron Man 2. Thor. Avengers 1. Thor 2. Iron Man 3. Winter Soldier. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia 2. Iría pegadito. Avengers 2. Ant-Man. Civil War. Mirá, Pantera Negra. Doctor Strange. Thor Ragnarok. Ant-Man 2. Infinity War y Endgame. Mirá, así sería el orden. Clásicos de Marvel. Mirá, X-Men. X-Men 2. Bueno, los 4 fantásticos. Podría no estar. X-Men 3. Wolverine. Primera generación. Wolverine inmortal. Días del futuro pasado. La otra de 4 fantásticos. Apocalipsis. Y Dark Phoenix. Y yo me pregunto. ¿Dónde está Daredevil? ¿Dónde está Daredevil? ¿Dónde está Ghost Rider? ¿Dónde está Blade? Ah, claro. ¿Dónde está Deadpool? Claro. Porque son películas muy violentas. Muy sangrientas. Que no pueden estar en una plataforma tan políticamente correcta. En sentido de que tiene que ser 100% apto para todo público. O sea, estas películas las puede ver un niñito de 5 años. Y no se tiene que asustar. En cambio, tampoco puede estar Logan. ¿Me explico? O sea, tampoco encontramos a Logan acá. Por eso. Ni Deadpool 2. Lógico. Podría estar la Deadpool 2. Que es la versión censurada. Por ellos mismos. Bueno, series de Marvel. No, no me llama mucho la atención. Clásicos de Marvel animados. Qué bueno. Mujer Araña. Spider-Man y sus amigos. Hermoso. X-Men. Spider-Man. Cuatro Fantásticos. Qué lindo. Iron Man. Hulk. Ahora, está la serie animada de Hulk. Del 96. ¿Por qué no está la serie de Hulk de Lou Ferrigno? Si alguien sabe la respuesta que me lo deje en los comentarios. No, hubo una serie de Silver Surfer. Esta no la vi. Ah, duró solo una temporada. También había un episodio piloto de Daredevil. Podrían haberlo incluido también. Avengers la serie. ¿Esto de cuándo es? ¿Esto de cuándo es? Ultimate. Bueno, hay películas animadas también. Ya hay un montón de guardianes. De Spider-Man. Hay varias. Hay de Vengadores. De Guardianes de la Galaxia. Muy lindo. Muy bien. Todo de Marvel. Mucho material por ver. Bueno. Entremos a Star Wars. A ver con qué nos encontramos. Acá están todas las películas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce películas. Nada menos. Series. Y acá tenemos, bueno, la hermosísima Mandalorian. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Al día con la temporada dos. ¡Qué lindo, papá! Ah, 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 ah. Clone Wars. Es hermosísimo. Vamos a ver todas las temporadas. Temporada uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hermoso. Ah, de la temporada siete solo está el primer capítulo. ¿Qué onda? Si ya terminó la temporada siete. ¿La quieren estrenar ahora? Vean Clone Wars. Es una muy, muy buena serie. Esta no la vi. La de Disney Gallery no la vi. La Resistencia no me entusiasma para nada. Rebels. Rebels. Sí tendría que verla. Son solo cuatro temporadas. Pero, bueno, sale Asoca, Darth Vader, todo. Hay que verla. Ah, qué grande las de Lego. Bueno, acá hay cortos. Forces of Destiny. Esa que quisieron sacar así para niñas. Colección Darth Vader. ¿Qué es esto? A lo largo de los años. Claro, acá por orden. ¿No? Esta, esta, esta. Las trilogías. Por orden. Clone Wars. No está Clone Wars la de Cartoon Network, por lo que veo. Falta esa Clone Wars. ¿Qué pasa que no está? Mirá qué loco. Bueno. Llama la atención, ¿no? Eran muy buenos los cortos de Gendy y Tartakovsky. Bueno, ¿y qué hay de Nat General Geographic? De Nat Geo. Uy, no. No quiero grafito pagues. Gordon Ramsay, comida, animales. Bueno, mucho contenido documental. Mucho. Secretos de la Biblia. Tendrían que poner toda la colección de los documentales que... Yo tengo toda la colección en VHS. Son como 25 cassettes en VHS. Cantidad brutal de documentales. Películas de Nat General Geographic. Bueno, mucho material de documentales. La verdad que hay mucho y hay que seguir indagando, ¿eh? Originales de la plataforma. Más clásicos. De todo, de todo. Éxitos del cine. Mirá, ahí está Batar metido. Chicos, la verdad que tenemos acá para darnos un festín. Hay muy buen material. Y esta plataforma recién llegó para venir a competirle al resto de las plataformas de streaming. Esto viene a competir y a destronar a Netflix, a Amazon Prime, a Hulu y a todas las demás que quieran salir a competirle. Como dentro de poquito también estaría llegando a la Argentina HBO Max. Que bueno, si queremos ver la Liga de la Justicia vamos a tener que contratarla. Y para seguir viendo también los spin-offs de Game of Thrones, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso todavía falta. Y menos mal. Acá en Argentina por 3200 pesos argentinos se podía sacar la suscripción. Por un año, ya de forma anticipada, terminaba ayer esa promoción. Ahora no sé cuánto sale. Y para los que preguntan por los paquetes familiares y todo eso. Por el paquete, que por lo menos yo compré de 3200 pesos anual. Permite hasta 4 pantallas o dispositivos. Podés agregar cuanta cantidad de usuarios quieras. Podés elegir un montón de íconos, de avatares, de las personas, de los personajes múltiples. De Marvel, de Disney, de Pixar, de Star Wars, etcétera. Pero te permite registrar hasta 4 dispositivos en simultáneo. Lo cual no está nada mal. Porque se puede compartir entre amigos y familiares de la misma forma que Netflix y Amazon. Lo que quiero saber ahora es ustedes. ¿Qué es lo primero que se van a poner a maratonear o ver en Disney Plus? Si es que contrataron el servicio. ¿Y qué es lo que esperan de esta plataforma para el futuro inmediato? Ya saben que si les gusta el cine y la cultura pop, se tienen que suscribir a Protocultura y activar la campanita para no perderse ningún video ni ninguna transmisión en directo que hacemos toda la semana. Yo soy Pablo. A mí me pueden seguir en las redes sociales. Nos vemos muy pronto amigos. Y como les digo siempre, que la fuerza los acompañe. Y ahora, a disfrutar del ratón. Sí, ya sé que yo me vivo quejando de Disney. Pero bueno, no puedo evitar babearme y llorar cuando veo tanto Disney junto disponible. Vamos a darle, vamos a darle.